Cierra los ojos, Mía. Ok, Mía, tú eres una niña grande. Porque tú eres una niña... No, no los abras. Porque tú eres una niña grande, te voy a dar tres regalos. ¡Mira! Esas son tres carteras para niña grande. ¿Qué? Una mochila y dos carteras. De Jujubee. Jujubee. ¿Te gustó? Y ahí puedes guardar tus cosas. ¿A dónde vas? ¿Te gusta? ¿Qué se dice, Mía? Oye, mírame, ¿qué se dice? Tírame un besito.